Trazos y letras Somos Cultura Bienvenidos a una emisión más de su programa cultural Trazos y letras, donde todos somos cultura Es un placer, soy Adriana Jiménez Ustedes han visto que esta semana se ha hablado mucho de la palabra Tabasco Y esta semana que transcurre no será la excepción Por eso su programa cultural estará enfocado a lo que es Tabasco Los invito a que les disfrutemos del tema de hoy José Hernández, Plástica e Identidad Tabasqueño Vamos directo a la entrevista con el ingeniero civil Maestro y artista plástico Así como muralista y escultor José Hernández Así que quédense con nosotros Vamos con el maestro Hugo Angulo Fuentes que ya está con él Buenas tardes, gracias Adriana Somos Trazos y Letras Somos Cultura Soy Hugo Angulo Fuentes Y me da mucho gusto recibirles en este programa cultural de la Televisión Universitaria de nuestro querido Tabasco Estoy muy bien acompañado hoy con el maestro, el ingeniero civil, pintor, escultor, muralista, fotógrafo y diseñador José Hernández José, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa No, gracias a ti maestro por la invitación, por el espacio a tu programa Encantado, muy emocionado de poder compartir parte de la cultura de nuestro bello Tabasco Honroso, muchas gracias Muy bien, pues José Hernández tiene una trayectoria en donde tan solo ha Por lo menos ha participado en 22 exposiciones Muchas de ellas muy relacionadas con la temática de hoy Tabasco, la identidad, el arte, los colores de Tabasco por ejemplo Esa exposición hecho en México, arte sureño, identidad, postales mexicanas, colores de Tabasco El ADN de la cultura tabasqueña José Hernández es egresado del Instituto Tecnológico de Villermeusa en 2007 Inició como pintor desde los 12 años Desde los 12 años realizando un primer mural en la escuela primaria Donde estudió y posteriormente a los 14 años En su segundo año en la escuela telesecundaria Donde también estudiaba Se instruyó con el maestro Sixto Aparicio Que en paz descanse Y bueno, ha recibido influencia importante en esta trayectoria artística De maestros de la talla de Javier Pineda Uriel Amescua Jesús Aldívar Fernando Pitalúa Jorge Luis Torres Peña Y Tomás Mejía Y el maestro Tomás Mejía, efectivamente Es correcto Un gran amigo Pues muy bien, vamos a entrar en materia a esta temática Que es José Hernández, Identidad y Cultura Tabasqueña José, en tu calidad de artista ¿Cómo explicas la identidad tabasqueña? Si acaso es posible hacerlo Yo la explico muy sencilla con mis obras Cuando estoy pintando Al pintar es toda una narrativa De lo que hoy es Tabasco De su cultura Es el folclor de Tabasco Es las tradiciones Es las danzas Son los mayas Es nuestra gente Es todas nuestras costumbres ¿Qué es la identidad? Es todo eso Es todo eso que identifica al tabasqueño Es el verde de sus selvas De sus humedales De sus pastizales De sus sabanas Tenemos gente muy Y la gente intelectual de Tabasco Tabasco es un semillero de artista De poetas, escritores, pintores, escultores Muralistas, artesanos Maestros que promueven Como tú La cultura de Tabasco Yo creo que Es Y me estoy quedando corto Para mí Todo eso es Es la cultura Es la identidad Que nos identifica A los tabasqueños Y que bueno Estoy orgulloso yo De encabezar Un movimiento cultural Un movimiento de identidad cultural Que me he apropiado Yo para difundir Por todo el Estado A través de la plástica Toda nuestra Nuestra cultura Eso es Bueno Dicho sea de paso Platícanos de ese proyecto Antes de proseguir Con la Bueno Tengo pintando Y dibujando Y haciendo obras Desde niño Yo empecé a los 7 años Yo me acuerdo Que desde los 7 años Yo empecé a dibujar Y a pintar A trabajar con pigmentos naturales Yo usaba La flor La flor del tulipán Yo de ahí sacaba Mi color rojo La tallaba Sobre el papel Y ya sacaba Mi pigmento Igual del tulipán amarillo Igual del palo del tinto El tinto en su corazón Es una madera roja Este Con un pigmento Demasiado fuerte Y que pinta Bellísimo El color Entonces yo lo vertía Solo en agua Con muy poca agua Y me acuerdo Que le ponía Unas gotitas de aceite Porque no había Mucha información Para Para desarrollar O para estudiar arte Como lo hay hoy en día Entonces yo le agregaba Una gotita de aceite Y así elaboraba Yo mi pigmento Como si fuera un óleo Y lo aplicaba yo Sobre la madera Sobre la tela Este De lino de manta Y quedaba Una obra espectacular Desde esa edad Entonces Entonces En mi semblanza Hablo de los 12 años Porque a los 12 años Yo empecé A este Hice mi primer mural En la escuela primaria A los 14 Elaboré otro segundo mural Y este Y he trabajado Mucho En todo lo que es La cultura de Tabasco Desde niño El proyecto consiste En promover La cultura tabasco Así es Entonces Yo desde los 12 años Yo ya pintaba Cultura de Tabasco Entonces Y siempre lo he hecho He pintado las danzas Pinto los tambores Pinto Los paisajes tabasqueños Este Los humedales La sabana La selva Entonces Decidí Enfocarme A promover A Tabasco Cultural Mente A través De las obras De las obras Entonces por eso Nace el proyecto Porque lo traigo Ya desde mi Desde mi ADN Porque desciendo De artesanos Mis padres Fueron artesanos Mis abuelos Eso es Entonces igual yo desde muy niño Yo empecé a trabajar La artesanía El barro Yo ya hacía escultura Desde los Yo creo que Desde Que estaba pequeñito Porque mi madre Elaboraba Trabajos Lo has dicho con mucha claridad Lo has dicho con mucha claridad José Hernández Naciste en cuna tabasqueña Naciste en cuna de artistas De artesanos En Acajuca En Acajuca Así es ¿Qué habría sido Del destino artístico De José Hernández De no haber nacido En una tierra Como esta? Yo creo que Sería Quizás no estaría Promoviendo Tabasco Estaría promoviendo Otro estado Pero Pero es algo Que me ha marcado Maestro Fíjate que Que amo a mi estado Amo 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 A mi estado Y creo que Gracias a algo divino Yo nací en Tabasco Este Hay mucho Que hacer en Tabasco Es una tierra bendita Este Y te voy a decir Por qué es bendita Acabo de En tu casa En la casa de todos Que ahí vivo Y tengo mi estudio Y pinto Hago todo Tengo un espacio Como de 30 centímetros Como de 25 centímetros ¿Qué crees? Que acabo de sembrar Sandía Allí en ese espacio De tierra De 20 centímetros Unas semillas de sandía Y ya Florio Y digo Ya brotó Ya germinó Y en dos meses Y medio Yo estaré comiendo sandías En un espacio En un espacio De tierra De 20 por 20 centímetros Por eso es mi amor Por eso es mi pasión A mi cultura A mis raíces A mis orígenes A todo ese bagaje Y a toda esa herencia cultural A todo lo que tenemos Y que muchos Estados de la república No conocen Entonces mi trabajo Es con esta Con esta Colección de obras Hacer Una exposición Itinerante Por todo el estado Para que Tenosique Conozca A través de la plástica Todo lo que está sucediendo Cultural O toda la cultura Que hay en Acajuca ¿No? Que Cárdenas Conozca Toda la Cultura Todo lo que se está haciendo En frontera ¿No? Tu exposición Más reciente Por cierto Fue En el aeropuerto De aquí De Tabasco De Villahermosa Y es justamente Para recibir A todos los visitantes Y que De entrada Se impregnen De la cultura Tabasqueña Así es Yo Y lo hice En un buen momento En una época De De mucho turismo En vacaciones En primavera Y este Yo quería hacer Yo estaba buscando Los espacios Y cuando decidí No, yo quiero que Mucha gente Muchísima gente Millones de gente A ese nivel Estoy yo Ideando Concibiendo Promover a Tabasco Que millones Y millones De personas Conozcan la belleza Y la cultura De Tabasco Y cuando yo Me propuse eso Recuerdas Que te comentaba Hace un momento Que estoy bendito Por Dios Por la naturaleza Por Por mi familia Por mi esposa Por mis hijos Por mis amigos Gracias Este Porque Todo se me da Todo me llega Yo tomo la decisión De promover a Tabasco Inmediatamente A la semana Recibo una llamada Y me dicen José Este Tienes un espacio Para exhibir Tus obras En el aeropuerto Internacional De la ciudad De Villahermosa Y que se espera Una visita De No sé Centenares Centenares Miles de personas Yo dije Le digo A mi esposa Le digo Ya viste No Entonces Ahí inicia todo Ahí arranca todo Y hoy Ya he estado En Paraíso Como Alcalco Aquí en el centro En Voy a estar En Tenosique Ya tengo fecha Para estar en Tenosique Voy a estar En Tacotalpa Voy a recorrer Todo el estado Estoy produciendo Mucha obra Para promover Este Pues todo Lo Cultural De nuestro bello Siguiendo con la identidad José Hay una constante En tu obra O a lo mejor Es un valor Más bien No a lo mejor Más bien es un valor Muy grande Por el tambor Háblanos de eso Por favor El tambor Yo trabajé el tambor He trabajado la artesanía Igual Conozco todo el proceso Desde que Desde que selecciona La madera Que puede ser Este Piche Que puede ser Un macuilis Que puede ser Este Este Caoba Que puede ser Este La madera que tú quieras Y luego el tallado Todo el proceso Vamos a un Corte promocional Y regresando Seguiremos Profundizando En este gusto Que tiene José Hernández Por el tambor Y otras artesanías Trazos y letras Hugo Angulo Somos Cultura Seguimos aquí en Trazos y letras Gracias por seguir con nosotros Esto es Cultura Cultura viva Con José Hernández El maestro El pintor El escultor También escritor Porque también de pronto Se da ese gusto Fotógrafo En fin José Hernández Muchas gracias por Continuar con nosotros Nos estabas platicando Nos estabas platicando De la importancia De la importancia que tienen Para ti Los tambores Tabasqueños La danza Tabasqueña Las artesanías Por favor Continúa El tambor Es uno de mis Instrumentos musicales Favoritos Porque conozco Todo el proceso De estar Del curtido De la Les decía De la selección De la madera El trabajo Para elaborar El cubo Del tambor El curtido De la piel De venado De res Y además De que El pintarlo Me llena De tanta emoción Me recarga De mucha emoción Porque Recuerdo Me hace Me hace viajar En el tiempo E internarme Hace 1500 1600 años ¿No? Con los mayas Este era un instrumento Para las ceremonias Lo ocupaban Para meditar Lo ocupaban Para conectarse Con el ambiente Con el cosmos Y hoy en día Es la herencia Cultural Que hoy La encontramos En Nacajuca La encontramos En Cunduacán En el centro Donde Se ubica La herencia Chontal Maya Chontal Entonces Y es un reconocimiento A los artesanos A ese trabajo Precioso Que hacen Este Nuestros artesanos De Nacajuca Este El tambor Refleja El amor Que yo tengo Por mi cultura Por mi estado Por mis paisanos Por mi país Por eso lo vas a encontrar En muchas de mi obra Porque me apasiona Pintarlo Incluso yo diría Que la mayoría De tu colección Plástica Está ligada A la identidad La identidad No solo tabasqueña Sino también Todo el simbolismo Patriótico De México Bueno Por eso También me permití Traer el escudo nacional Porque Estamos viviendo Tiempos Muy eufóricos Muy mexicanos Y que por cierto Ahora que estuvimos En tu taller Nos estabas Permitiendo Estabas trabajando En algo Muy mexicano Muy identitario Y ahí pudimos Percibir Este espíritu Por el gusto De ser mexicano Tabasqueño Sí Amo 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 mucho A México Amo mucho La historia Estamos viendo Imágenes En pantalla De 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 tu trabajo De tu taller Ahí estoy con una obra Por encargo De 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 Colosio Del político A quien yo admiro Admiro muchísimo Ahí estoy pintando Ya Casi estamos Estaba a un 80% De la obra Para mí es un Político Referente Como lo fueron En Este Los Los Este Los iniciadores De la De la Independencia De México Miguel Hidalgo Iturbide Alguien Los Personajes Que marcaron Lo que hoy Es México Y que retoma Este Colosio Con una revolución Ya más democrática Con una revolución Política Con una revolución Revolución Este Intelectual Y que hoy También Lo que comentabas Es un momento Bello para el país Y digo bello Porque quiero Comentar algo Referente a la política Que se vive actualmente Con el tema De López Obrador Este Cuando yo reviso Veo las noticias Este Radio Televisión Periódico Y Veo todo este Boomeran Toda esta Burbuja Positiva Y de valor Político Acerca de De López Obrador Y que hoy Es ya el Presidente De México Estaba yo Súper emocionado Muy feliz Porque Se viene Un cambio De régimen Un cambio De nación Este Diferente Muy Muy Diferente Este Con otro Tinte De administración Hacia el sur Donde ya se le va a poner Este Un poquito Yo creo Este Importancia Y los tabasqueños Debemos estar felices Y yo creo que todo México Está contento Con Con la decisión Que se tomó De las mayorías Estamos hablando De veintio Veintiocho Estados Eso es Vamos a Esta Esta parte Que Que tiene que ver Con la identidad La La El encuentro De culturas Que también está presente Que tú nos lo comentabas Ahí justamente En el taller El encuentro De la cultura Maya Olmeca Y también La La fuerza Chontal Si La La fuerza Que tuvieron Las culturas La influencia Que tuvo La cultura En lo que hoy Es Tabasco En lo que hoy Son los mayas Chontales Ha sido enorme Y de gran Trascendencia Local Estatal Nacional E internacional Hoy tenemos Un caso Muy importante Muy relevante Se han encontrado Ruinas En En la En la zona De los ríos En En Balancán Ajá Entonces Estamos hablando De que La cultura Sigue viva Sigue viva Este Que se está Trabajando Que se está Promoviendo Y lo que hoy Vivimos Con las danzas Del Pochó Lo que hoy Vivimos Con la danza Del Baila Viejo La del Pochó En Tenosique La que vivimos Con la danza Del Baila Viejo Que es Un evento Que se va a celebrar El 14, 15 y 16 de julio Muy importante Que tienen que ir A visitar Y en enero Y febrero En Tenosique Tenemos la danza Del Caballito En 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 Tamulté De las Sabanas Tenemos la danza Del Ñec También que es Ancestral Que se celebra En En Macuspana Que son de las más principales Y representativas Del Estado Entonces Todo eso se conecta Está muy conectado Con lo que Se vivió Hace Dos mil Mil quinientos años Y que hoy Se sigue manteniendo Que hoy Corre por nuestro Nuestras venas Nuestra ADN Toda esa cultura Una obra tuya Así se llama El ADN El ADN De la cultura De la cultura tabasqueña Y Y literalmente Es un ADN Que se va moviendo Y que dentro de ese ADN Van corriendo Los tambores Va corriendo La flauta De Carrizo Va corriendo El maíz Va corriendo El cacao Y que está conectado Con nuestras culturas El maíz Con los mayas Un poco más para acá Pero más atrás Estamos hablando De que el cacao Con los Con los olmecas Que el cacao Fue una moneda La principal moneda De comercialización De esas grandes culturas La pintura tabasqueña En sí misma Forma parte De la identidad Digo Más allá De lo que existe Como es La semilla Del cacao La exuberancia Del verde tropical La pintura También ha contribuido Enormemente A esta identidad De la que estamos hablando Por supuesto Tenemos grandes pintores Tenemos el caso Del maestro Montuy Tenemos el caso De los muralistas Del maestro Tomás Mejía Tenemos el caso De muchos buenos pintores Magníficos pintores Que se apropiaron De nuestra cultura Y que hoy La vemos representado En murales En obras pictóricas De pequeño Mediano formato A mí me encanta El formato grande Ya has tenido oportunidad De verlo varias veces Y es lo que yo hoy Le traigo a los tabasqueños Y es lo que hoy Voy a promover A nivel internacional Y a nivel local Desde luego Primeramente Tú eres también Un formador De artistas Trabajas con niños Trabajas con Ahora sí Con todas las personas Que desean incursionar En el arte Esta parte formativa Es crucial Para seguir Desarrollando Para seguir inculcando La identidad tabasqueña Y mexicana Claro que sí Es importantísima Mucho tiempo Me anduvieron buscando Y no Nunca había dado clases Fue en los últimos Dos años Que tomé la decisión Y lo estoy haciendo De una manera Muy profesional Con muchísimo Conocimiento Una temática Impresionante Porque les enseño Desde el trazo Que utilizaban Los mayas Yo les enseño Arquitectura Ingeniería Filosofía Biología Ciencia Heredada de los mayas Y que se complementa Con lo actual Y de ahí desarrollo Una temática Para enseñarle A la gente Cómo trazar Un boceto Imagínate que Lo que yo enseño Es matemática Es una plástica Matemática Heredada por Los mayas Y los olmecas Hay una parte espiritual Muy fuerte En ti Y que sin duda alguna Tiene que ver Con la identidad Tabasqueña Y que se ve reflejada Por supuesto En tu trabajo Sí En algún momento Te comentaba Que me gusta trabajar Busco conectar Con la cultura Con el origen De nuestra identidad Busco descubrir Por qué El tabasqueño Es así Por qué Es nuestras costumbres Por qué Nuestras tradiciones Por qué Nuestras danzas Por qué Nuestro estado De ánimo Por qué Tabasco Es así Y he logrado Descubrir Muchas cosas A través del trabajo De la meditación De la respiración Hoy 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 Para mí El alimento principal Del ser humano O el mío Mi alimento principal No son las vitaminas No es un No es la proteína No es el agua Es la respiración La respiración Es algo que se perdió Hace 18 millones 18 mil millones de años El ser humano Ya no respira Como se respiraba Ahora Conscientemente Tiene que respirar Porque si no No le da importancia Bueno Inconscientemente Se hace No se puede controlar La respiración Se hace inconsciente Y de ahí surge Inspiración Desde ahí surge Inspiración Porque Pones en blanco Tu mente Pones tus pensamientos Dejas Abres todos los canales De energía Luego Luego tu cuerpo Tu ser Tu espíritu Se conecta Con todo Lo que no logramos Percibir Por el estrés Por las presiones Por las responsabilidades Por andar corriendo Entonces cuando trabajas Con la respiración Y la meditación Entonces se abren Todos los canales Y empiezas a recibir Todo Toda la información Que existe ahí alrededor Toda esa herencia Y bagaje cultural Hay mucho Hay mucho Que platicar Con José Hernández Esta es una Probadita Tan solo Las primeras pinceladas Con el maestro Gracias Trazos y Letras Somos Cultura Hugo Angulo Hasta la próxima El próximo martes ¡Gracias!